Música 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 Que tal gente Aqui Darth Iron en un nuevo video De partida Random con Kiros Blade. Como ya os he dicho Vamos a Darlo un poquito mas A ver Bueno He estado mirando En comentarios Y Un suscriptor Señor de los Lobos me ha dicho Que en una partida Lleve un fusil Un mosquete Que este en una partida Con un mosquete Así que Vamos para allá Vamos a ver Si va todo bien Vale Vale Como veis Aqui tengo a esta Aqui tengo a mi personaje principal Al otro Al otro Y los demás Ehh Aqui tambien estaba en otra facción Pero solamente eran dos Asi que tambien Asi que tambien me he quitado Y en esta He creado He creado mi propia facción Aqui Y por lo demás Los tengo por aqui Lo voy a tener que hacer Esto de los demás Cuando pueda cruzar las fronteras Lo intentare Intentare cruzar la frontera Para irme aqui Pero bueno Vamos a darle caña con esta Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar a ver si esta tiene fusil Si no cojo a mi personaje principal Vale Ya vamos a ir dando cañita Vamos a ver Antes de tenerlo vendido Vale Máximo Lo vamos a dar Por aqui Vale Vale Parece ser que todo esta bien Vale si Vamos a ver Aqui estamos Vale esto Ya lo tenia Ya Vale Pues creo que si que tengo Pero lo vendi A ver Espera Eh Esta es mi facción Yo aqui soy el líder Reino de Arcadia Que lo tengo aqui Lo mas seguro No acepte a nadie Solamente tenga A mis personajes Y ya esta Y jugue yo tranquilamente Y tal Si no Ya veré Ya veré lo que hago Eh Bueno si Yo tengo estas Vale Voy a comprar un fusil Vale A ver Pero antes tengo que mirar A ver Si tengo Ah vale En esta no tengo Lo de fusil Vale Pues nada Pues entonces hago asi Y me voy Con mi personaje principal Que creo que este si que lo tenia Pues Pues Yo juraria que esta tenia un rifle Hmm No se ya mirare En otro momento A ver que Vale tengo aqui Lo que mas Y habilidades Vale Mosquete Muy bien Tengo aqui Voy a desbloquear esto Por supuesto Voy a desbloquear esto Por supuesto Pero bueno No lo tengo en nada subido Pero nada Nada Vamos a ver Vamos a venir Aquí a comprar Ah y también Os tengo que hacer un paseando por Que se me ha olvidado Vamos a hacerlo Ay Dios mio Después lo mas seguro lo haga Vamos a ver Ey Va estos estan Estan por las nubes Si estos estan 50.000 Je A cagar A ver Vale no creo que me venda Que haya ninguno De De 6.000 Y tal Eso es una pena Ay espera 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 Uy Uhhh Uno naranja Ahí Mira si estos de por aqui A ver voy a coger el mas barato A ver si subo y hay alguno mas barato todavía Espérate ya me paso voy a mirar a ver Que humor Espérate ya me paso voy a mirar a ver Vale no se si todos son iguales Si todos son iguales Si todos son iguales cojo el de arriba Y ya esta El primero Cojo este y ya lo he comprado Osea Vale Lo vemos aqui Lo vemos aqui Y no Aqui no lo vemos Y Y Y Y Y Ya Bueno pues no Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos la mierda esta No me gusta nada Pero bueno Que se la va a hacer Vamos para allá No me gusta nada llevar Hay mosquete Lo odio Pero bueno Vamos a intentar a ver Que tal funciona Pero bueno Vamos para allá Uff A esta hora no se yo si habrá gente por aqui No se yo si habrá mucha gente A esta hora Porque son Las 7 de la mañana Mientras tanto voy pegando brincos por aqui Mientras tanto voy pegando brincos por aqui Vale Ya esta Ya he subido yo aqui arriba De todo Vamos a ver Aquí Aquí tengo Todas mis monturas Que todas son buenas Porque estan en verde Si os dais cuenta Esta es yegua Vaya Vaya pura sangre Esta igual que esta Y esta es Al azan Pura sangre Y aqui veis que tienen Distintas Cositas De estas Y esta es la que mas Potente esta Lo que voy a hacer es Escoger a esta Y si me la matan Cojo a esta Y despues a esta Vale Y aqui como podéis ver Tengo Armadura pesada Con la espada Con la espada pesada Que es Espada corta y escudo La nadachi La lanza Que es lanza para jabalias El arco Que tambien lo tengo aqui Y armadura de picaro Esta la voy a utilizar Para Para lo del arco tambien Voy a tener Voy a tener Todo el set completo De esta Me gusta bastante Esta armadura Y aqui son Donde se ponen Las skins que compras Pues aqui Las pones Y ya esta Y aqui por la del caballo Vale Aqui estan todas las habilidades Aqui tengo Esta que Esta que Ni la subo ya A lo mejor esta la subiré Pero mas adelante Yo lo que voy a Lo que voy a hacer Es subirme todo esto Bueno Toda esta linea Despues la nadachi Y A lo mejor otra cosa No se Vamos para alla A ver Siempre se quita esto A ver Este ya esta A 10 Mira Lo voy a subir un poquito mas Vale Este ya tiene ya la mierda Esta Voy a coger a este tambien A este Y Vamos a ver 7, 3 Y 2 Vamos a coger a este Y Bueno Los cuyos Parachines tengo que ir de nivel 1 Vamos a quitar esta mierda Y vamos a coger 5 A este Y vamos a empezar con estos Vamos a empezar Y vamos a venirnos aqui Vamos a coger esto Y empezamos A ver A ver Que tal se nos da A ver Que tal se nos da Que no se yo si Se nos va a dar bien Pero bueno Vale Vale Yo tengo 61 Y ya me pone 60 mas Y la mierda es aplateada Con un circulito vacio Vale, vale, vale Vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale, vale Asimble Copper vale, es esta ah, fuera de la cansa el arco, el arco si que llegaría allí el arco si que llega allí vale, porque le están tirando cosas a ese pero eso no hace ni puto caso hostia, hostia, hostia el arco si que le daría al de allá al de allá si que le daría y al de allá también pero bueno vale, vámonos para acá vale, ya se como va la mierda esta es como un detector, tío vale, vale, vale vale, vale, vale venga, venga y vale, ya decía yo vale, vale, vale vale, vale vale ¡Suscríbete! 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 Muchas banderas. Hay muchos que dirán que es la puta polla. Pero para mí no lo sé manejar. No me gusta nada el mosquete. Pero bueno, como solamente va a ser en esta batalla me la pena. Lucharé aquí en esta batalla, Y en las siguientes ya utilizo la lanza Otra arma y ya está También os voy a enseñar el arco Así que en la siguiente utilizaré el arco Así más o menos veis Las dos Para mí sinceramente me gusta más el arco que el mosquete Sinceramente Le pega mil patadas El A no lo han conquistado El A está ahí El subnormal Este está aquí haciendo el subnormal Aunque mejor dicho ¡Venga! Si no me ayudan ¿Cómo esperan que yo? Por nada, nada No me ayudéis Y aquí lo que pasa es que si no va Si no te metes con algún compañero Y tal aquí Nada No vais a hacer nada Porque cada uno aquí va su bola Este me podía haber ayudado Y podíamos haber vencido A los que estaban ahí dando por culo Pero como no le ha dado la puta gana Pues nada Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos para acá Ya, nada Ya, nada Ya la van a conquistar Ya Vamos a intentar Lo malo de esto De estar aquí ahora Es que lo que va a pasar Es que los cabrones Se van a poner ahí arriba Mira, mira Donde están esos arqueros Se van a poner ahora aquí Ahí arriba Y nos van a estar tirando De todo Y muchos de ellos Y muchos de ellos van a poner artillería ahí arriba Y nos van a bombardear A no ser que quieran ir ya directamente A la base principal Pero es que muchos Porque ya aquí he jugado un montón En este mapa Y siempre hacen eso Ponen aquí arqueros Y ponen mierdas de asedio Mierdas de esta O cañones O de flechas Se ponen ahí Y nos bombardean ¿Cuántos somos? Vamos a intentar A ver si podemos aguantar Vamos Vámonos Vámonos Nah, aquí no se puede Ya cuando han entrado Ya nos han Nos han derrotado Nos van a ganar Esta partida Me parece a mí Que nos ganan Porque han capturado Y les han dado Tres minutos más Así que Ahora nos acaban de capturar La zona De reclutar Soldados Ahora ya solamente Queda la base principal Como la Estos no trabajan En mi equipo Los de mi equipo Mal Mal, mal Y ahora pone Uno La mierda es ahí Al final Que no entiendo Por qué coño lo pone Pero bueno Ahí No pasa Vamos, vamos Lo que voy a hacer es Vale Vale Porque por aquí Creo que no se puede Entrar ¿No? Vale No, no se puede Entrar Vale 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 He bloqueado Esa zona Así que Por huevos Tienen que venir Por aquí Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, sí, sí, sí. Ah, qué bien, la puta artillería de los trabuquets. Los putos trabuquets de mierda. No, 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 no. Nada, nada, vamos a perder. Ya que vamos a perder. Voy a dar por culo aquí. Venga, vamos. Pues esto es una batalla con mosquete. Un poco una mierda. No he hecho nada, nada. Pero bueno. Esto es una batalla con mosquete. Seguramente que muchos que estarán más subidos de nivel y tendrán más habilidades en mosquete podrán hacer algo. Bueno, podrán hacer algo, pero yo, yo con lo de mosquete que tengo, que tengo tres habilidades, no, dos, dos habilidades, no puedo hacer nada ahora. Ahora mismo, como estoy ahora, no puedo hacer nada. Así que, voy a quitar esto. Lo voy a dejar por aquí. Lo más seguro después lo venda, lo desmonte o algo así. Tampoco me importa mucho haberme gastado por ahí plata. No puedo conseguir rápido al seguir lo mismo. Pero esto lo voy a poner. Lo vamos a poner por aquí. Esto lo voy a poner por aquí. Aquí está el arquero. Me voy a coger todo el set de pícaro con los guantes, el casco y las botas. Y, claro, con esto mejor, porque me gusta el arco. El arco, aunque me cuesta también un poquito, pero está bien. Me gusta. Otra vez aquí. Aunque lo malo es eso, que hay poca gente, como son las 7 de la mañana. Pues hay poca gente por aquí. Vamos a ver qué podemos hacer. Si pudiera recuperar los puntos de estos, los recuperaba. Vale, caballería, minador, distancia. Vale, ya tengo a estos. También tengo a este. Vale, bien. Tengo a este. Mira, tengo el mosquetero este. Ok. Mira, esto me lo podía. Sería 1200. No me interesa, sería solamente caballeresca. Nada, necesito 2000. Aquí tengo 600. Estos. 600. Estos dos serían, pues, de caballería. Por ahora no me interesa la caballería. Ahora subiré esto, hombre. Así mismo. Vale, ya hemos subido al menos un poquito más. ¿Listo? Ah, vale. Para acercar. Bueno, pues nada. Ahora esperas. Lo más grave es que, claro, ahora mismo, como no hay mucha gente, tienes que esperar bastante. Pero bueno. Este vídeo será una partida normal. Me haré a lo mejor esta partida y a lo mejor otra. Si me da tiempo. Yo estoy un poquito liadillo y tal. Y ya está. Pero como un sujeto me había dicho, te reto. Te reto a que hagas esto. Y yo he dicho, a ver. Y nada. Ya que estoy, pues mira, pongo... También lo del arco. Así ya no me pide ya que haga otro reto con arco. Vale, vamos a empezar con esto. Aquí nos vamos a quedar. Vale. Y vamos a coger esto. Ah, por cierto. Sigo estando con este en mayoría. Vale, veintinueve. Uff, pues creo que va... No sé si acabaremos el capítulo. El capítulo, uy. El... Esta partida, porque ya... Ahí... Ya llevo unos minutacos. Bueno. Intentar a ver si llega a cuarenta y cinco por ahí. No esperemos que nadie me interrumpa. Y gente, si alguien me interrumpe o escucháis un ruido de una puerta o tal, seguramente corte. Corte rápido la mierda esta. Si lo corto rápido, ya sabéis. Por un lado, aparecerá Bardo Timebreaker. Lo de suscribirse, hacerse la campanita. Y abajo en la descripción tenéis todo. Todas mis redes sociales. Y si se corta, ya me despido aquí. Y si no se corta, pues bueno, lo tendréis como... Que no ha pasado nada. Eh... Gente, ya sabéis. Como siempre digo, se me cuidan, eh. Se me cuidan. Chao. Y ahora, si no se ha cortado, pues seguimos. Como si no hubiera pasado nada. Lo de la despedida lo dejaré en el vídeo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto, a cul. Opa, ya. Ay, que no llego. Opa. 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 Me lo comí Me lo comí, güey A ver, ¿dónde está el pago? Creo que está allá A ver ¡Toma! En la boquita, puto Toma En la pezuña, puto Toma, en el brazo, cabrón Te voy a estar puteando todo el rato Toma Ahí, ahí Tú no te muevas Tú no te muevas, campeón Me te voy a estar puteando todo el rato La torre de la izquierda está avanzando Ahí se ha largado ¿Dónde se ha largado? ¡Toma! En la boquita Es en la boquita Te di a la boquita La torre de la izquierda está avanzando La torre de la izquierda está avanzando La torre de la izquierda ha sido destruida ¡Jabrón! Vale, van a conquistar Estos creo que siguen tirando ¿Ese de ahí es uno? Voy a intentar a ver si Ese de ahí es uno Creo que no Creo que no O sí, no lo sé Pero no llega a mi tiro Pues si venga A intentar darle Pero nada Nada ¡Ustia! Que cabrón La hostia Vamos a ver Vale, me han matado Tropecientos Muy bien Vamos a ponerlos aquí Ah, claro Habrán tirado una mierda de estas Son muy porculeros, tío Pero mucho Mucho, mucho, mucho Vamos a ver Creo que está ahí Creo que está aquí Vamos a poner ahí Vamos a poner por aquí mismo Es que aquí es difícil Apuntar con la mierda esta A no ser que lo tengas cerca A no ser que los tengas cerca Nada Yo solamente disparo Ya está Vale Nos dicen que vayamos para allá Vale Venga, vámonos Vamos para allá A ver qué pasa Vale, venga Dicen que están aquí Vamos a ver ¡Hostia! Pues sí, sí, sí Es ese ¡Hostia! 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 ¡Eh! ¡Vamos a ir para allá! Vale, se tiran Estos se tiran ¡Tíos! Venid ya para Kakoyo Toma 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 Ya está Ya está Cuando te hacen la embestida Eso Esas lanzas te matan Insta kill Insta kill Da igual lo que tengas Que te matan Van todas así Y te matan No puedes hacer nada Están súper rotas Pero súper rotas Tío Ya las tendrían que bajar un poquito Tío No he visto yo Una unidad más chetada Que nada Tío Está súper chetada No he visto yo Vámonos para allá Porque Vámonos para allá Vámonos para allá Dejame esto abierto Muy bonito Aquí se está abierto Ah bueno Ya han destruido esto Así que lo mismo Bueno Vale Esto es B ¿No? Vale, sí Aquí están en B ¡Aquí! ¡Unitas, asamble! ¡Cargí! ¡El dejo para acá! ¡Vale, para acá! ¡Unitas, asamble! ¡Este he oído, comando! ¡Vamos, en la posición! ¡Vamos aquí! ¡Para caer! Eh, Pava, que no hace falta abrir, que está esto abierto. No sé qué manía tenéis con abrir ahí. Pero si está abierta la puta muralla. ¿Qué vais a conseguir abriendo eso? Toma. Venga, venga, sí, sí, asómate, asómate, asómate. Asómate, princeso. Asómate, princeso. Uy. Uy, uy. Lo siento, pero ahora no podemos. Ostia, 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 ostia. Vale, C. Vamos a C. Vamos a C porque... Porque si no, tela. Vamos a C. Por Dios, que alguien cierre. Vamos a ver, pues es el que se jodan. Que se jodan, pero muy duro. Vale. Ya estamos ahí. Ahora tendrán que entrar por un lado nada más. Venga, ya la conquista en B. Porque si no estamos allí, pues es lo que hay, ¿no? Venga, pues nada, conquistado. Ay, si no es A, es B. Vamos para acá. No se han entrado. No se han entrado. Retirada, retirada. Vamos a poner esto aquí. No se han entrado. Vamos. Ayudarme, 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 ayudarme. Nada. Ay. Vamos a ver. Ya, yo el último. Es que con el arco y... Y lo de... El mosquete no soy bueno. Mira. Quiero ese traje. El traje que tiene el pago ese. Lo quiero entero. Todo. Me mola el traje ese. Vale, pues nada. Vamos a hacer... Vamos a venirnos aquí. Vamos a coger este. Vale, C va a caer. Y... Este es la mierda. Y vamos a ir a D. Vale, D. Esta. ¿Qué coña hacen en D? Para perder tantos soldados. Vale, aún no pueden conquistar la capital. Así que de putísima madre. Oh, hostia, hostia, hostia. Eh, F2. Ahí, rápido, rápido, rápido. Que ahora mismo no pueden conquistar la capital si... Si estamos nosotros ahí. Eh, ¿cómo coño subimos ahí? Tengo que ver por aquí. Voy a intentar subir y tirar todo lo que haya por ahí arriba. Para así... ¿Qué hace el subnormal este? Eh... Tío, ¿eres mongoloide o qué? Oh, oh, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Me quieren violar. Joder, puta, me tengo que dar a ese el menos. Venga, vamos. No sé si eres tú, pero bueno. Quien sea, me tengo que dar a alguien. Dale, ahí, toma, jódete. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¡Corre! 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 Lo siento, yo no puedo hacer nada. Si estoy solo, no puedo hacer nada. Lo siento, pero es lo que hay. ¡A la mierda la base esa! Y no puedo hacer nada solo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Pero por Dios, venid aquí! ¡Vamos! ¡Ir ahí! ¡Ir ahí! ¡Que queda muy poco, tío! ¡Ir ahí! ¡Ay, Dios! ¡Otros tres minutos, tío! ¡Que vamos a perder, tío! Pues lo fácil que es intentar mantener eso, tío. ¡Ir! ¡Al menos que alguien entre, coño! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Mantener ahí! ¡Mantener ahí unos minutos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Nada! ¡Ya está! ¡Ah! ¡10! ¡Uff! ¡Dios! ¡Hala! Y ahora el C lo van a conquistar. Y serán otros tres minutos más. ¡Ay, Dios mío! ¡Que por culo, tío! ¡Me está dando! Bueno, aunque ya pueden ir directamente todos a la base, pero bueno. ¡Ay, con lo fácil que hubiera sido todos ir ahí directamente y ya está! Y hubiéramos ganado ya, tío. ¡Ah! Es lo que digo. Que aquí, si no juegas en equipo, con amigos y tal, mal. Mal, mal. O si no juegas con alguien que te apoye y tal, lo... mal. Ya van a ganar ellos. Están ya todos, están ya todos en la base. La base es esto de aquí. Están todos aquí. No sé, hemos perdido ya. Si lo van a conquistar. Mira, ya lo están conquistando. Ya lo están conquistando. Ahora vamos a salir y ya vamos a tener todos ahí. Para lo que queda, a la mierda. Vamos. Vamos a perder ya. Porque todos estamos aquí encerrados y ellos están ya con la base. Si no... Mira, ya está. Ya la han conquistado. Ya la han conquistado. Podíamos haber ganado, pero no les ha dado la gana a los compañeros. Pues esos son el mosquete y el arco. El arco a mí me mola, está bien y tal, pero no... Pero meh. Me gusta más la lanza. La lanza y... Las armas cuerpo a cuerpo. Vamos a ver cuánto tenemos ya. Uy, iban a ser 50 y algo. Vale, pues gente. Como os he dicho... Aparecerá por un lado Bardock Timebreaker. Le dais a suscribiros. Le dais a la campanita y con eso recibiréis todo lo que suba a mi canal. Y en la descripción tendréis todas mis redes sociales. Así que ya sabéis, gente. Si queréis estar atentos a lo que yo suba, a todo lo que yo suba y tal. Seguidme por mis redes sociales. Tanto Twitter, Facebook, Discord y tal. En Facebook, si no queréis, no me sigáis. Porque como Facebook ya casi ni entro. Así que, si queréis seguirme por Twitter y por Discord. Lo tenéis ahí abajo, lo de Discord. Así que, bueno, gente. Ya sabéis. Seguidme por esas redes sociales. Y nos vemos. Y como siempre digo, se me cuidan, eh. Se me cuidan. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!